Sueño, sueño contigo, felices aquí en Tacu Madre ¡Cumbia! Llegó la sonora pieza Sabrosito cumbia Hasta el lunes Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy con tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor ¡Suavecito mami! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Sabrosito Acércate, acércate Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor 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 Y así suena la cumbia con la sonora fiesta Colombia, México, para el mundo entero Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy con tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor ¡Cubia! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy con tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Medio loco completo de amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Yo si lo quiero, yo si lo quiero, pero acércate otra vez mi amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor